¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Bestdragamer y hoy os presento al primer sponsor del canal que se llama PlayStation 4 Digital. Es una página de Twitter donde podréis comprar juegos de PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Xbox One y Xbox 360 en formato digital a muy buen precio y con total garantía. No olvidéis de seguirles en Twitter para estar enterados de todas las nuevas ofertas que van poniendo cada semana. Y además, si usáis mi código de descuento que es Bestdrag, todo en mayúsculas, os harán un 15% de descuento en todo. No esperéis más y comprad los juegos digitales de PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Xbox One y Xbox 360 en esta magnífica página. Y no olvidéis decir el código de descuento que es Bestdrag, todo en mayúsculas, y que vais de mi parte para que os haga ese magnífico descuentazo. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Bestdragamer y hoy os traigo un vídeo de Pokémon GO. Pero antes que nada os tengo que decir que esta cuenta no es la cuenta principal con la que yo juego a Pokémon GO. Es una cuenta chetada que la adquirí en una página web. Pero quiero que sepáis que yo estoy totalmente en contra de las aplicaciones como pueden ser FaceGPS, FlyGPS o cualquier tipo de hacks o bots que la gente usa para irse a otros lugares del mundo y conseguir Pokémon raros. Yo solo la adquirí para subir contenido al canal y que vosotros pudierais ver las evoluciones de muchos Pokémon y hasta qué puntos de combate podrían llegar. Y dicho todo esto, ¡comencemos con el vídeo! ¡Como es el vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Bestdragamer y hoy os traigo un vídeo de Pokémon GO. Y en este vídeo vamos a evolucionar a este Zubat de 410 puntos de combate con los ataques mordisco y colmillo veneno. Y como podéis estar viendo tengo 3580 caramelos Zubat. Pero como bien sabréis, esta cuenta ya os dije que no es mía, que es una cuenta que la adquirí en una página web. Bueno, vamos a darle más poder. Más 7. Más poder. 424 puntos de combate. Y vamos a darle otra vez más poder a este Zubat. Más 4. Vamos a evolucionarle a Golbat. Calculo que más o menos el Golbat nos saldrá con unos 1400 puntos de combate. Vamos a ver de cuántos puntos de combate nos sale este Golbat. Y nos sale un Golbat de 1467 puntos de combate. Bastante bien. Con los ataques, ataque ala y aire afilado. Vamos a darle más poder. Más 12. Vamos a volver a darle más poder a este Golbat. Más 12 otra vez. Y vamos a darle la última vez más poder para que alcance... Para que supere, mejor dicho, los 1500 puntos de combate. Y en efecto, 1503 puntos de combate. Y ahora sí que sí, vamos a evolucionarle a este Golbat para que se transforme... Para que evolucione más bien en un Crobat. Y yo creo que este Golbat va a evolucionar a un Crobat de más de 2000 puntos de combate. Ahora lo veremos y lo comprobaremos. Aquí tenemos a nuestro Crobat. De 2046 puntos de combate. Con los ataques Mordisco y Bomba Lodo. Bomba Lodo que tiene 80 puntos de combate. Digo, perdonad, 80 de ataque. Vamos a darle más poder. Más 17. Vamos a darle otra vez más poder al Crobat. Más 16. Vamos a darle otra vez más poder al Crobat. Más 17. Y creo que se le puede dar otra vez. Sí. Pues vamos a darle otra vez más poder para que supere los 2100 puntos de combate. 2112. Y se le puede dar otra vez. Pues vamos a darle otra vez más poder. Más 17. 2129 puntos de combate. Se nos queda este Crobat. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like. Que os suscribieseis si no lo estáis. No olvidéis de dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!